Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productos acabados. Así que nada, si queréis saber qué productito he terminado y cuál es mi valoración, quedaros que comenzamos. Bueno, aquí tengo la bolsita, llenita hasta los topes. Creo que todos los productos no los voy a enseñar, sino que los voy a dividir en dos vídeos porque si no va a ser demasiado pesado, ¿vale? Así que, productito acabado. Bueno, lo primero que aparece por aquí es esta crema suavizante para que promete crecimiento en el cabello. Yo pasé una rachilla así mala que se me caía muchísimo el pelo después de hacer una reforma y demás. Y tenía, era, ¿qué fecha sería? Sobre marzo o así. Se me caía muchísimo, muchísimo el cabello. Entonces utilicé una serie de productos que ya os enseñé en el anterior haul. Unas pastillas de Mercadona que me las tomé y me ayudó un poquito. Y también lo acompañé con esta crema suavizante de crecimiento con fuerza de biotina más bambú de Panté. Y vamos a ver, el producto desembre da muy bien el pelo, lo deja suavecito. Ya no sé si cumple lo que promete, de que crece más con más fuerza el pelo y demás. Yo, la verdad, que como utilicé varias cosillas, pues sí noté mejoría. Así que uno de los productos que utilicé fue esto y es bueno. Es bueno en el sentido de que me dejaba el pelo súper hidratado, súper desenredado. Ahora no sé si funcionó para la función que yo quería. Para fortalecer el pelo, para evitar la caída y demás. Pero en general es buen producto. Otra cosita que también he terminado ha sido este desodorante Tropical Cocktail y Will Vainilla. Que lo compré en perfumería Daily Plus, en Mercadona. Está totalmente terminado. Y la verdad es que lo utilizo mi hijo y huele bastante bien, ¿vale? Ya el olor corporal, podemos decir que aguanta poca hora, ¿vale? El olor es muy agradable, deja el cuarto de baño muy olorcito, muy agradable. Pero lo que es aguantar el olor de las asinas, más bien poquito. Pero bueno, huele muy bien. Otra cosita que también he terminado, no la ha terminado mi hijo, es esta agua de Colonia. Que también la venden en perfumería Mercadona Daily Plus, del Real Madrid. La verdad es que es un aroma que huele muy bien. Huele muy bien, muy masculino. El bote de cristal que pesa bastante. El precio no me acuerdo si fueron 8 o 10 euros como máximo. Y la verdad es que este agua de Colonia pues olía bastante bien. He terminado este botecito de alcohol de 70. Que yo lo utilizo para desinfectar lo que son los pinceles, la brocha, después de limpiarlo. O incluso muchas veces cuando a lo mejor tengo un montón de pinceles usados, pues cojo un botecito, echo un poquito de alcohol. Lo introduzco, lo seco bien y se le quita lo que es la sombra que tenga en el pincel, ¿vale? Así que es un producto que lo tengo siempre aquí en mi tocador para limpiar los pinceles, desinfectarlo y demás. Bueno, otros dos desodorantes salen por aquí de la marca DAF, que sabéis que nos gusta mucho en casa. Nos gusta mucho más del tapón azul porque nos da la sensación como que el sudor lo aguanta más el olor. Pero este es muy complicado de no sé por qué de encontrar, siempre está agotado. Y entonces pues lo vamos alternando con este verdecito, con el que haya en ese momento. Así que son unos desodorantes que no aguantan ni el olor en la silla y nos gusta bastante. Además creo que no tiene aluminio y demás, que es respetable con nuestro cuerpo. He terminado también este champú en seco de la marca SOFT, que estos los venden en Carrefour. Y la verdad que es un champú que promete volumen. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando tengo así el pelo que no está ni limpio ni sucio. Me aplico un poquito en las raíces, me los froto un poquito, me peino y se me queda como la raíz un poquito más eleva. Este sería la que tiene que te deja un poquito de partícula blanca en el pelo. Pero está bien, ¿vale? No es muy caro, no sé si cuesta un euro y algo aproximadamente o incluso un poquito menos. No me acuerdo bien del precio. Y cuando estoy en Carrefour y no tengo champú en seco, pues mira, lo cojo y me lo llevo a casa. Así que suelo repartir con él, aunque eso sí deja un poquito de partícula blanca. Hemos terminado también este gel de baño Sugar Melon de tulipal negro. La verdad que huele genial a meloncito. Lo hemos utilizado este verano en la ducha y era súper, súper refrescante, un aroma súper rico de verano. Así que si no lo habéis probado, también promete hidratación. Si no lo habéis probado este Sugar Melon, huele genial. Bueno, estuve haciendo limpieza lo que es el tocador y entonces estuve tirando una serie de cosméticos que ya estaban secos y demás. Y tiré este que aunque tiene punta, pero esto ya estaba súper seco, no pintaba y ya estaba para tirar. El tapón también estaba que se rompía. Así que lo he desechado. Me gustaba mucho este colorcito de Deli Plus que creo que salió en una colección de Navidad. Y bueno, pues esperando a ver la colección nueva de Navidad que sale, a ver qué tal. Por cierto, tenéis un vídeo con novedades de Mercadona Deli Plus, de las novedades que hay para estos meses. Sobre todo en Navidad, que hay un calendario de Adviento, hay un montón de cosas. Así que a ver lo que Evie trae para Navidad en estos colores rojizos que son tan de Navidad. Así que este se va a la papelera. Como ser un determinado este, que he vuelto a repetir con él. ¿Veis? Está totalmente terminado. No tiene nada, no sé si lo podéis apreciar. Este me gusta muchísimo. Tiene un olorcito así suavecito, un poquito olorcito, pero es súper, súper agradable. Es de Mercadona, de la firma Let's Cosmetics. Y es un serum que a mí me gusta muchísimo. Me deja la piel súper, súper bien hidratadita. No sé si tiene mucha silicona o no, porque me la noto como que me pule un poquito la piel. Me da como sensación de mucha hidratación. Y he vuelto a repetir con él, ¿vale? Me gusta mucho, mucho. Y siempre que voy a Carrefour, que tengo por aquí otro en uso, lo compro porque me va muy bien. Otra cosita que he terminado también son estas toallitas de maquillante para piel seca y sensible. Que estaban bien, sobre todo al principio, cuando no estaban tan secas. Pero aunque tenía un taponcito de click, el taponcito de click se rompió. Y poco a poco se ponían las toallitas cada vez más secas. Así que es un producto que no voy a volver a comprar. Yo solamente lo utilizaba pues cuando me hacían los swatches y cositas de esas. También he terminado estos polvos faciales de W7, que se pusieron tan famosos hace un montón de años. Los Banana Dream. Está completamente vacío. En su momento me gustaba. No sé si lo siguen vendiendo todavía. Creo que sí. Pero vamos, me dejaba la cara con un colorcito un poquillo amarillento. Así que me costó mucho trabajo terminarlo y no volvería a repetir con ellos. Con los que sí volvería a repetir son con estos polvos de MAC. Los Prime & Prime. Que me gustaban muchísimo porque eran súper finitos, súper finitos. Mira, ya queda nada. Esto ya es una mezcla de otros polvos. Me gustaban muchísimo, muchísimo. Eran súper finitos. Me dejaba la piel con... Me matificaba un poquito la zona. No me acartonaba. No me marcaba poros. Fantástico, fantástico. Este es un producto que sí volvería a repetir con él. Porque de verdad que hacía excelentemente su función. He terminado también este primer para los poros. De Benefit. Que bueno, yo no tengo muchos poros. Pero a lo mejor en esta zona tengo así un poquillo, pero poca cosa. No es un producto que yo lo necesité en exceso. Yo los tenía porque no sé si me salió en una revista o en algo así. Así que los tenía y los he terminado. Pero no es un producto que yo compraría porque no lo necesito en realidad. Otra cosita que también he terminado ha sido este labial. De los fijos que tenía dos partes. Una parte que era el cepillito. Mira. Tenía dos partes. Una parte que era el pincelito. Que es un labial mate. Y luego si querías pues le ponías un poquito de gloss en el labio. Me gustaba muchísimo. De hecho tengo ahí otro labial de esto. Pero este ya se me ha secado. Y me gusta mucho este tipo de labiales. Que si quieres le puedes poner un poquito de brillito. Y nota la sensación tan tan mate. Estos creo que eran de Mercadona Deli Plus. Ya no está en el lineal. Así que no se puede volver a adquirir. Y otra cosa que ya tiro. Porque lleva mucho tiempo. Y fue comprarlo y se me secó súper rápido. Es esta especie de cremita para las cejas. Que enseguida se me secó. El color era muy bonito. Pero la verdad que apenas lo pude utilizar. Porque se me secó. Este delineador es de cejas. Para llenar así los huequecitos. Es de las Plash. La verdad que me salió malísimo. El packaging es precioso. Pero el producto la verdad que se me secó súper rápido. Y nada más. Hasta aquí mis productitos acabados. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y que os haya ayudado. Si tenéis algún producto que queréis comprar. Si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme. Y nos vemos. ¡Chau! ¡Activame la campanita! ¡Chau! 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 ¡Gracias!